Gracias aquí de vuelta con el contenido de diálogo urgente a través de EN Televisión dando las gracias a las personas que se han sumado a la jornada y que nos lo han reportado a conversar ahora de manera urgente con Giovanni Arias que es miembro del partido de la liberación dominicana de manera específica de su comité central. Los buenos días, bienvenidos a usted. Muchas gracias, muchas gracias por girarme esta invitación. En un momento muy preciso. Momento importante. Importante. Sí. ¿Cuál es la importancia? No te puedo decir. Porque por ejemplo, ahora mismo estamos en un año preelectoral, aunque no se ha dado un banderazo para campaña y que ya los partidos, incluyendo el partido de la liberación dominicana, han estado desarrollando sus actividades. Y en un momento también en que miembros del partido de la liberación dominicana pues están en un proceso de sometimiento en la justicia. Y en un momento importante que el Cibao Central comienza a tirarse a las calles producto de una situación de los arroceros, el Derecasta, deuda que tiene el Estado con los arroceros que van a marchar nuevamente en esta semana. Entonces es un momento estelar que vive la República Dominicana. Un momento también estelar sobre cada día que los dominicanos y más que todo las dominicanas van a los lugares de expendio para adquirir alimentos cada día es peor y más caro y más caro. Por eso es la estelaridad que estamos viviendo. Pero el gobierno atribuye todo eso a una situación externa, a una crisis internacional que hay, que no es por razones internas lo que está pasando, el costo de la vida. Yo no creo que tú te sumes a las excusas. No, no, yo estoy preguntando. Ya está bueno para excusas, Edmundo. Ya son realidades que vive la República Dominicana. Y entonces, ¿por qué el petróleo que está por debajo de los precios no va? Está casi en 60 ya. Entonces tú no... ¿Por qué no equipara también esa parte? Mira, en lo que concierne al sector agropecuario, todos los inconvenientes, las dificultades que se han presentado en la parte externa, nosotros debíamos convertirlo en potencialidades para la República Dominicana. ¿Por qué yo digo eso? Porque tenemos condiciones óptimas para producir alimento durante 12 meses del año. Eso no lo tienen muchos países, muchas naciones. Tienen que un tiempo específico para producir, otros para almacenar y todo el tiempo para consumir. La República Dominicana tenemos buenos agricultores, buenas infraestructuras. Hemos avanzado considerablemente en materia de producción. Sin embargo, este gobierno ha priorizado y ha dado señales claras de que su mayor preocupación son las importaciones. Evidente, el mismo Banco Central ha dicho que hemos descendido en los últimos años en varios rubros. No es externo. Es verdad que hemos tenido los commodities, el nitrógeno, el fósforo, los pesticidas, han subido de precio. Sin embargo, eso ha tomado un descenso considerable que no lo han recibido los agricultores. Pero más aún, cuando hay condiciones difíciles, entonces, ¿qué se necesita un gobierno que vaya en auxilio y en defensa de esos agricultores? Nosotros hemos tenido grandes dificultades y entonces el gobierno recurre a lo más fácil. Lo más fácil porque es sencillo coger un lapicero, el mundo, y firmar permiso de importación. Eso es lo más sencillo ahora. Fajarse con unas parcelas, con el tractor, con el cultivarla, buscar el sistema de riego, eso es más difícil. Y no lo está implementando el gobierno esto a través de las instituciones competentes. Ha preferido... Agricultura, Instituto Agrario Dominicano... Ha preferido irse por lo más fácil. Decir que 66 productos se decidió tasa cero sumándole el Banco Agrícola financiando a los importadores a tasa cero. Eso es algo... También el Banco Agrícola. El Banco Agrícola que fue... Financió a los importadores. Para tasa cero. No, pero yo no puedo creer eso. Tasa cero. En condiciones, en situaciones así, eso es un golpe mortal a los agricultores. Los agricultores no pueden perder en la siembra. Eso es vedado. Los norteamericanos... Los norteamericanos tienen una metodología. Y te dicen, Edmundo, tú en tu área tienes que producirme tantas toneladas. Si no la produce, te damos el incentivo, te financiamos. La República Dominicana tenemos alta producción. ¿Cuál es la metodología que debemos utilizar? Decirle, mira, produce a tal costo. El costo de producción del quintal de papa es a 1.500 pesos. Si tú produces buena cantidad y los precios están por debajo de 1.500, ¿qué es el costo? ¿Qué es lo que te cuesta a ti producir un quintal de papa? Aquí hay un Estado dominicano que te garantiza. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué el gobierno pasado creó una entidad tripartita que estaba la Junta con Empresarial Dominicana, estaban los importadores y estaban los agricultores en una mesa que se reunía cada 10, 15 días para evaluar? ¿Cómo evaluábamos rápidamente? ¿Qué tenemos? Y pongo como ejemplo la cebolla. El país consume 105.000 quintales de cebolla mensual. Eso hay que evaluarlo. Hay meses que sobrepasa noviembre, diciembre. ¿Pero qué tú haces? ¿Qué tenemos en almacén? Tantos quintales. ¿Qué va a entrar? Va a entrar Vallejuelo, va a entrar con tanto, con aproximación. Entonces tú equiparas. Los importadores, el agricultor y el Estado dominicano no tenemos que traer. Ustedes saben que en los ocho años salió del escenario lo que nosotros, lo que se llamaba las benditas importaciones, que eran titulares de periódicos. No era bendita. Había un paso más adelante que, que no lo quiero decir, peor que eso. Entonces, eso se disminuyó. ¿Qué no se traía? Se trae porque hay que completar lo que la República Dominicana no consume, que ningún país consume en su totalidad. Nosotros llegamos en el gobierno pasado a producir el 87% de lo que consumían los dominicanos. La FAO reconoce acciones como esa de los países que producen más del 80% y la República Dominicana tenía esa cifra astronómica por debajo. Mira, el Ministerio de Agricultura hace más de un año que no publica las cifras de producción. ¿Por qué? Porque fue tan descarada y tan vil los 66 productos que, los 66 productos que permitieron, que no te permitieron, Edmundo, cantidad. Te daban todo lo que tú, lo que tú podías traer en ese laxo, lo traías. Nosotros tenemos grandes armacenes y entonces la gente, los comerciantes armacenaron grandes cantidades y por eso las cifras se han perdido. Ahora, de lo que yo te puedo decir es que el 20% de los agricultores del país se han retirado. No están sembrando y el 8 o 10% han reducido su, la cantidad. Si usted sembraba 50, si usted sembraba 50 tareas, está sembrando 25 tareas. Hay una situación delicada. Esas acciones que anuncia el gobierno, es lo que le pregunto, a través del Ministerio de Agricultura, en beneficio de los productores. ¿Cómo cuáles? Dígame. Bueno, las que anuncia el Ministerio de Agricultura. No, pero una cantidad. La ayuda que se le está dando a los productores para los cultivos. Bueno. ¿A dónde se va, entonces? Bueno, de lo que yo te puedo decir es que la agricultura en este gobierno ha sido abandonada. Porque el FEDA todos los días está en una actividad y en una entrega y en una ayuda y en apoyo y respaldo a productores. El FEDA es una institución del gobierno también. Yo lo que chequeo no es lo que tú puedas decir y lo que tú ves en la televisión. Lo dice su propia entidad del Banco Central. Son ellos que dicen que hay más de 15 productos que han descendido en la producción. Entonces, yo eso... Porque tú veas en la televisión y que... Bueno, el presidente dijo que se incrementó en un 13% la producción de plátano. No, mira, tú a un país le puedes decir los zapatos van a bajar de precio, los jeans van a bajar de precio. Y es posible que el 2% se dé cuenta de eso porque está en compra de eso. Tú vas a comprar, pero el 98% no le importa porque no va. Ahora, la comida tú no le puedes mentir al pueblo. Porque usted sale ahorita de aquí, en el mundo yo no sé si va, la gente va y compra y tú te das cuenta rápidamente de cuál es la situación real. Tú no le puedes mentir. ¿Cuál fue la situación real, ya que usted está hablando de eso, de cuándo estuvo? Porque aún continúan altos los precios del plátano. Pero en días pasados, cuando era el tema y que tuvo el Ministerio de Agricultura que salir al frente de todo lo que se hablaba con respecto al tema de los plátanos, de los guineos y otros rubros. ¿Cuál fue la realidad en ese momento? 13% de incremento en la producción. Y yo le voy a mencionar varias acciones que nos van a indicar diametralmente que no fue así. Primero, la República Dominicana en los últimos años y medio ha tenido grandes dificultades de colocar los productos en el vecino país de Haití. Ustedes saben cuántas dificultades hemos tenido en la frontera. Si la producción se hubiese incrementado, nosotros llamamos técnicamente que tuviéramos un buche. No permite que pase y entonces se queda aquí. Y ustedes vieron eso. Entonces, debíamos tener mucho más producción porque no pasa. Segundo, se incrementó considerablemente la visita de turistas a la República Dominicana que consumieron grandes cantidades de productos, incluyendo el plátano. Tercero, hubo y ha existido en este gobierno, y esto es importante que sepa el pueblo dominicano, que abandonaron un programa de la cigatoca negra. Esto es una enfermedad cíclica en el plátano que se presenta mayormente cuando las temperaturas bajan. Cuando los días son más cortos y precipitaciones, lluvias, son idóneas. ¿Qué hacen los gobiernos anteriores a este gobierno? Que te colocan entonces, en ayuda al agricultor, forman brigadas. 600, 700 brigadas, ¿para qué? Para que esas brigadas vayan a tu plantación, limpien, desigen, para que en ese momento de poca transpiración, de poco, tengan, fortalezcan el plátano. Si tú lo dejas con todo el alrededor de hijos pequeños, entonces debilita aún más el desarrollo vegetativo. ¿Qué hacen los gobiernos, reitero? Te pagan y te mandan al agricultor 10 hombres para que pasen 5 días contigo. Te hacen esa labor, te fertilizan, te dan facilidades de fertilizante y te aplican un aceite, triasol se llama, para que las esporas que están en la soja rueden y revalen y no sigan afectando y te secan la plantación. Este gobierno no lo ha hecho, pero lo más raro es que si de algo sabe el ministro, es de plátano, entonces no lo hace. No hemos tenido ningún incremento en la producción y no se le puede mentir al pueblo. Esas son acciones que te mencioné, de que no se ha exportado plátano, de que supuestamente se consumió más plátano con los turistas. Entonces, el abandono que hemos tenido es la consecuencia de que hemos tenido una disminución y es evidente que por eso, a menor oferta, mayor precio. De acuerdo, mire, yo quiero irme a uno de los temas puntuales que señalamos a su presentación de ese momento importante. El PLB se estuvo manifestando en el día de ayer por el apresamiento de exfuncionarios del gobierno, de los gobiernos de Danilo Medina. Ha dicho el PLD que va para las calles. ¿Cuál es la modalidad de ir para las calles? Porque estamos ante una sociedad que entiende que cuando vamos para las calles a protestar. La sociedad percibe una justicia independiente. Ellos han vendido una justicia independiente. No es así. Primero, la justicia independiente, si yo te pago y te puedo quitar, deja de ser independiente. Yo te nombré y te puedo quitar. Solo primero. Lo segundo es que las acciones han estado dirigidas en situaciones puntuales de la política dominicana. Esta falta de presentar al país los expedientes, de completar los expedientes y han tenido que sortar a las personas, han recibido un descrédito. Han recibido, han perdido prácticamente la batalla. Porque había que ver en la televisión este proceso de acusación y de desnudar a los encartados en ese momento. Y ustedes saben que la medida de coerción no es para conocer el juicio a fondo. La medida de coerción es simplemente para tú decir, tiene peligro de fuga. Tiene arraigo para que no se vaya. Puede contaminar el expediente. Son tres cosas nada más. No, a ti te ponían la gente a un proceso peor que el juicio de fondo. Días enteros. Está calculado que una audiencia para conocer una medida de coerción no puede pasar de 15 minutos. Diga usted, diga usted. Y yo tomo la medida y punto. Ahora, había un espectáculo que había que desnudar. Había que exponer al país de los actos de corrupción que ellos decían y que después no han podido completar en 18 meses los expedientes y han tenido que salir. ¿Usted refiere a estos últimos casos? Vamos ahora a estos últimos casos. Después de pasar la justicia, fundamentalmente el Ministerio Público, en una situación difícil, el gobierno, con una situación delicada que vive el país, en la parte económica, la parte de dificultad que vive el país, cada dominicano ha consumido dos libras de arroz menos durante todo el periodo del Partido Revolucionario Moderno. Dos libras. Y ellos son tan descarados que dicen no. Y así en todos los... ¿Y los otros rubros? Menos, menos consumo. Menos consumo. Está pasando hambre, en otras palabras. Pero... O está a dieta. No, pero... Bueno, ellos dicen que están a dieta, que hay una política de dieta. Mira, hay lugares, y yo te puedo decir esto sin que ustedes lo vean. Usted lo que quiere decir es que están desviando la atención. No, espérate, sí, espérate. Pero yo viví en un acontecimiento en la Orma de San José de Ocoa. Yo soy de Ocoa. Y subí en... Ah, me encanta mi Ocoa. En trabajo. Y yo llegué a una casa. Y la señora dijo, vamos a salir para acá a hablar, que no quiero que despierten los muchachos, para que no hay desayuno, para que duerman hasta que la comida y nos... Nos ganamos el desayuno con los muchachos comiendo, en los muchachos durmiendo. Mira, esto es para desviar la atención, primero, y desacreditar al Partido de la Liberación Dominicana que ha tenido o que ha creado las estructuras con sus congresos y que todo indica, y es así, que estamos en una fase importante de despegue hacia las elecciones y de la selección de los candidatos. Había que darle un golpe. O sea, esa es la creencia. Y yo le preguntaría, ¿ese Ministerio Público Independiente, solamente la corrupción es focalizada a este gobierno, al que pasó? Antes no pasaba nada, ni en este gobierno. O sea, queremos ser independientes, pero yo me quiero ir a lo de ahora. ¿Ustedes saben por qué? ¿Cuál es el expediente de Gonzalo Castillo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, supuestamente por financiación de... De la campaña. Perfectamente. Ilícito. Perfectamente. ¿Qué dijo Ángel Locuart? Que lo fueron a buscar, no estaba ahí, y se presentó. ¿Cuáles fueron las declaraciones de Ángel Locuart? Que él le ha mandado cuarto al gobierno. A Luis. Que él le ha mandado cuarto a Luis. Él dijo a Luis. Entonces, en una justicia independiente, si le dieron a Gonzalo y le dieron a Luis, vamos a investigar a los dos, porque somos independientes. Y la ley es para todos, no importa que tú barres el piso, que tú bregues con la computadora, o que tú estés en la NASA trabajando. Eso no tiene que ver. Vamos a investigar a todo el mundo, vamos a un proceso democrático, pero más que todo el PLD, lo que solicita el PLD es que se cumpla con el debido proceso, que se respete, se respete la gente, la dignidad humana se respeta, la familia se respeta. No pueden ser tan indignos, no pueden ser tan indignos y tomar medidas de esa forma que se utiliza en el mundo para momentos de narcotráfico, para tú arrestaras a altas horas de la noche a delincuentes, ¿cómo te digo?, altamente peligrosos. Eso es lo que dice la ley. Pero miren, en el caso de Brech, la realidad no está muy lejos, en el caso de Brech, que es al caso que se le llama, que se hizo un espectáculo, cuando se fue a apresar, a llanar y a apresar a las personas. Mire una cosa, que ya estamos breve, corto de tiempo, nos dice el coordinador, usted ve ese guardia ahí, nada más le falta el casco blanco. Caramba. Mire, usted menciona aquí, y me llama la atención, pero quizás es una sencillez, usted menciona aquí, entre tantos, ahora no son 19, usted ha mencionado a Gonzalo Castillo, pero también yo veía ayer que todo el que fue a la manifestación solo hablaba de Gonzalo Castillo y llevaron inclusive pancartas a favor de Gonzalo Castillo y los demás. Mira, este es un proceso que la justicia deberá determinar quiénes son los culpables. Ahora, con el caso de Gonzalo, nosotros decimos que hay una chicanería con Gonzalo. ¿Por qué Gonzalo? Porque el gobierno ha estudiado, dice Gonzalo, es un símbolo del PLD. Fue el candidato presidencial que sacó 38% en las elecciones pasadas, que los dominicanos los conocen, que fue su ex candidato. Nosotros no hemos sacado candidato todavía. O sea, nosotros tenemos un precandidato aprobado. Entonces, todo eso lleva a los símbolos. Pero el expediente, el que ha tenido acceso al expediente, todo indica que el entramado es seguir. Supuestamente de que ahora era Dándino Medina. Bueno, eso es continuar. Ahora, debe haber lo que es el debido proceso, ser responsables. Si es verdad que son independientes, porque hasta ellos se lo creen. Hasta ellos se lo creen que son independientes. Y cumplen al pie la letra a lo que le manden. Ahora, Prieta, estamos en un momento difícil. En baja el partido. Problemas internos de su partido, ellos. Dos precandidatos que sacan al desnudo la situación de ellos. El caso de Guido y el caso de Alburquerque. Una situación... Pero, ¿cómo es interno? Porque todos los peledeístas los están leyéndose para el PRM. Los problemas internos, yo dije. Dentro del partido revolucionario. Pero no se está fortaleciendo el PRM cuando los peledeístas se están yendo para allá. ¿Cómo tú crees que se fortalece? Tú dices que se fortalece porque se va un peledeísta, se va un... ¿Están yendo para allá los alcaldes? Mira, eso tiene efecto, eso tiene un doble efecto. Tú buscas a un alcalde para llevarlo al alcalde de un municipio. Y el que estaba ahí, que compitió con él, que le sacó 42, el otro 50, ¿qué va a pasar? Pero debe estar incómodo. No, debe estar incómodo. ¿Qué va a pasar? O sea, es una situación que eso, en vez de tú creer que va a potencializar, al contrario. Eso, la lucha interna se acrecienta en cada municipio, en cada distrito municipal. Giovanni, ¿cuál es la modalidad con la que ustedes van a la calle? Mira, nosotros, ayer fue una expresión de indignación. El comité político se reunió, una rueda de prensa posterior, y luego fuimos al palacio, los diputados fundamentalmente, para tener el contacto con las autoridades. El comité central se reúne el domingo, una reunión ordinaria, pero que se convierte en extraordinaria, con temas puntuales, como es el caso, pero el PLD va a las calles. Y en la noche de anoche, más de 60 o 70 municipios del país tenían velas prendidas. Una expresión, yo te digo, de inconformidad, de indignación, que ante una situación de crisis económica que vive el país, yo no sé por qué comprar una crisis política. No entiendo, no voy a entender un partido que está tranquilo, que está creciendo, que está haciendo las cosas como es, entonces tú, a un panal de abejas, que está tranquilo, entonces tú vas a alterarlo. Lo convierte entonces en abejas de piedra. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a Giovanni Arias, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Con él hemos conversado en el día de hoy. Con ustedes tenemos el compromiso de siempre mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente. Gracias. Gracias.